Hoy vamos a ver el Asime fue de una de las marcas más prestigiosas de paneles para televisores. No solo por su elevado precio con respecto a la competencia, sino por sus elegantes diseños conservadores y minimalistas. Aclaro, hizo nada cómodo control remoto de toda la vida. Vamos a comprobar cómo este tope de gama no resultó como lo pintaron. Descubriremos cuál fue el error en su construcción y por qué casi lo lanzó por la ventana. Existen muchos unboxing y reviews de solo unos días de uso por préstamos de la marca. ¿Dónde está tu honor, basura? Pero pocos te contarán la experiencia real de haberlo comprado y usado. Ah, caray, eso sí me interesa. Vamos a hablar del imponente XBR75X945E, un televisor tope de gama que hacía gala de presumir el poderoso procesador X1 Extreme con el eslogan tan real que puedes sentirlo. Se trata de un procesador gráfico que, en teoría, promete darnos superior experiencia visual en comparación a otras marcas con sus tecnologías como el Extended Dynamic Ranch Pro, una tecnología que incrementa o disminuye el brillo en una zona específica, o el X-Reality Pro para que no se pixelen las imágenes, aunque carezcan de calidad o estén con ruido. La frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y otras más que llenas de expectativa a cualquier cliente con el sueño de ver funcionando todo esto con sus programas favoritos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? En mi país llegó a tener un precio de, aunque yo lo compré en el Sony Store, por la módica suma de 14.000 soles. Mi única exigencia era obtener una mejor calidad visual que la tecnología del 2018 puede ofrecer. Y puse a prueba el televisor desde el principio. Simplemente puse a reproducir una película en 4K HDR Remux sin pérdida de calidad, utilizando un disco externo y empezó a reproducir con tirones. También lo intenté con una aplicación gestora de contenido local, pero era igual. La película se detenía. Inicialmente pensé que era mi conexión de Wi-Fi, así que lo probé con una conexión cableada. Pero el problema era el mismo. Era como ver el YouTube y que el buffer se detuviera porque el Internet era lento. No voy a mentir, que en un par de ocasiones me daban ganas de lanzar el televisor por la ventana. Después de haber probado todas las configuraciones a vidas y por haber, llegué a la conclusión de que el problema no era mi disco duro externo ni mi red cableada de Internet. Quien me hacía la vida imposible era el televisor. Y para no arriesgarme más probando otras marcas, obtuve el famoso NVIDIA SHIELD, un TV Box que en su momento fue llamado como el mejor del planeta. El problema se solucionó al instante. ¡Voilá! No más pausas. Fluido de principio a fin. Si quieren que haga un así me fue del NVIDIA SHIELD, sus pros y sus contras, déjenlo en los comentarios. En fin, el televisor no volvió a dar más problemas. ¡Claro! Y fui feliz ese día, aclarando que no estaba haciendo uso de su hardware nativo. Así que por pura curiosidad, se me dio por investigar a fondo sobre el modelo. Pues no me cabía en la cabeza como un televisor tan caro no podía reproducir un simple archivo 4K. Bueno, porque el 4K de Netflix no cuenta. ¿Acaso no lo viste venir? Según la página Display Specifications, este tope de gama tenía un SoC MediaTek MT5891. No tengo nada en contra de MediaTek, pero todos sabemos que es un segmento de entrada y sobre su procesador, era un ARM Cortex A53 lanzado en 2016 para un TV lanzado en 2018. ¡Se mamó! Uno, un SoC de gama baja MediaTek y dos, un procesador de gama media ARM Cortex A53. ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. En defensa de Sony, podemos decir que este procesador fue usado para reproductores Roku, tabletas Fire TV de Amazon lanzados en esos años, pues no tuvieron problemas de fluidez en sus modestas aplicaciones. O sea, pudieron implementar uno mejor, pero ¿acaso le resultaría muy caro? Tengamos en cuenta que el TV Box de Xiaomi, el TV Box S de segunda generación, contaba con el Cortex A55 Quad-Core, HDR+, Dolby Vision, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, bla, 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 lanzado en 2017 por la suma de 69.90 euros, unos 278 soles o unos 75 dólares aproximadamente y unos 1.274 pesos mexicanos. Así que a mi parecer, tan caro no andaba. Por lo que una de dos, o la pieza estaba muy cara para ponerlo en sus televisores, o de plano, el procesador terminó siendo insuficiente para cargar con las tecnologías que la edicionan. Porque, genial, tu procesador X1 Extreme puede ser el mejor del planeta, pero dependía del Cortex A53 para que lo demás funcione. ¿O no? Ponte verga. Ni contarles de que cometí la burrada de comprar otro D65 para mi habitación antes de descubrir este problema. A eso se le llama estrategia. Y ahora no puedo ver un 4K decente. Solo 1.800 básicos por este épico cuello de botella. Respecto a las bocinas, por más True HD, Dolby, DTS, Atmos que te prometan, en bocinas pequeñas de 10 watts, no se puede hacer mucho. Y es probable que el sabor quede un poco agridulce. Eso sí, no son malas. Tienen buenos agudos y medios, pero ni a balas vas a encontrar un bajo o graves profundos. Si lo que te prometen es un cine en casa, no te ilusiones. Lo mejor es complementarlo con una barra de sonido para una real experiencia inmersiva. ¿Qué puedo destacar del televisor? En definitiva, su procesador gráfico funciona maravillosamente, proyectando lo que el poder del CPU de Nvidia Shield nos ofrece con la fluidez de los dioses. Cabe destacar que aunque Sony utilizó un panel LED, le sacaron el jugo para optimizar bien la tecnología de los foquitos, en comparación del emergente OLED que ya tiene algo de peso en el mercado hoy 2024. El efecto fantasma de los LED es casi imperceptible. El HDR, deslumbrante. Realmente deslumbra como debiera y es uno de los puntos fuertes en este panel. Su publicidad de los 120 Hz es un fraude. Si conectas el HDMI a un computador, solo funciona a 60 Hz y a 5 milisegundos, pues no es compatible con las tecnologías AMD ni Nvidia Sync. O sea, para jugar no te va a servir. Su diseño imponente y las tecnologías que prometen se complementan perfectamente con un TV Box de alta gama. Hoy veo a Sony como un cojo que necesita una muleta para caminar. Oh, y no hay que olvidar que en este punto de la historia el tamaño sí importa, ya que a más grande el televisor, mayor consumo energético. Y tener un televisor de 75 pulgadas representa un consumo de 482 watts, equivalentes a 48 focos de iluminación LED encendidos todo el tiempo. O bueno, casi 7 televisores de 43 pulgadas en promedio. Mi conclusión de un televisor Sony como ícono de la tecnología vanguardista es el siguiente. No sugiero comprar un tope de gama porque no será autosuficiente para lo que realmente te están ofreciendo. Y si tu idea es ver el contenido de plataformas streaming con una gama media de la marca, te iría bien, ya que estas plataformas terminan por desperdiciar el potencial real del televisor. Así te ahorrarás por lo menos la mitad de lo que cuesta. Pues la marca se separa en tres gamas. La de entrada con las siglas KDL para los Full HD casi hoy extintos, la gama media con las siglas KD para los televisores con procesador estándar pero con resolución 4K y las de alta gama con las siglas XBR línea premium para televisores de alto rendimiento. Alcorranimiento. A partir del 2015. Eso sí, no todo es palo para Sony. Cabe mencionar que el televisor va a cumplir seis años y no ha tenido problemas de ningún tipo. Claro, que pasado el año de comprado caí en la realidad de que ya no tenía garantía y cualquier reparación iba a correr por mi cuenta. Sude frío pero solo tocó persignarse. Aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? En este punto sugiero dos cosas. Si quieres alargar la vida de tu televisor usa un TV Box. Cualquiera sea, claro. Si es uno decente con certificación para Android TV sería la mejor opción y así te ahorras problemas tan sencillos pero que podrían hacerte la vida cuadritos. Bueno, pero el punto es que la carga de trabajo recaerá sobre el TV Box y no sobre la placa de tu televisor. Si deseas un Así me fue con los tres mejores TV Box que he probado déjalo en la caja de comentarios. ¿No has caído que en un principio la tele iba muy rápida y luego se fue haciendo lenta? Es muy parecido a lo que pasan con los teléfonos y claro porque ambos utilizan los mismos procesadores y con el tiempo van perdiendo potencia hasta que los dejas de usar o cambias por otros móviles. Por ello es mejor cambiar un TV Box que no pasan de los 40 dólares a tener que comprar otro panel que cuesta pasado los 900. Y el otro punto es que si vas a comprar un televisor así de caro ponle una garantía extendida. No está de más y créeme que te servirá. Ya me pasó con una lavadora a tope de gama que se estropeó el año pasado y que compré después de este televisor. Y bueno así me fue con el televisor Sony XBR75X94-5E de 75 pulgadas. No olvides dejarme tu comentario seguirnos en las redes sociales y si quieres que te cuente más sobre cómo me fue con algunos electrónicos antes de aventarte a comprarlos sigue el canal para estar al tanto del nuevo contenido. Hasta pronto.